Bueno, aquí estamos con Pedro Oriol después de la tercera vuelta de este NH Collection Open. Bueno, Pedro, lo primero, por remontarnos ayer, finalmente esta mañana te encontrabas con la buena noticia de que se confirmaba que pasabas el corte, ¿no? Con lo cual, juegas el fin de semana y hoy vuelta de más tres. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el día. Un día raro, porque me he empezado con muy buenas sensaciones, menos tres, arroyo 16, que es medio siete. Y a partir de ahí, pues, no sé, yo he seguido igual, me he concentrado y he empezado, bueno, he sido víctima del 1, que he hecho triple bogey. Una de las muchas víctimas, ¿no? Sí, porque, el Telita, ese hoyo esta semana. Pero, bueno, no me han entrado los pads por la segunda vuelta, que he jugado bastante bien. Y en el hoyo 3 he hecho un bogey que me ha salido un flyer y he pegado un golpe muy bueno, pero me ha salido un flyer desde el RAF y la he tirado. Fuera la pérdida y luego he hecho el héroe con la segunda. Pero, vamos, un día raro, porque me notaba muy bien, jugando bien. Y, nada, el triple bogey es el 1 a jarro de agua fría. Pedro, ha habido muchas víctimas de ese hoyo 1. Cuéntanos qué es lo que tiene para el que no lo esté viendo, ¿no? Ni desde su casa. Pues, muy fácil. Estos dos días anteriores, vientos de 50 km por hora, dándote en la cara, dándole desde arriba, o sea, desde alto, y auto a la izquierda, y bola a la derecha, y bola a la izquierda, y calla estrechita, o sea, que huevos de corbata, así, cerrándole desde el tío. No queda más remedio, además, que pegar el drive, ¿no? Con el viento en contra. Sí, estos dos días, además, eso, si le sumas que había que pegar el drive, porque si no, no llegabas a green, pues, más difícil. Hoy era el día más fácil. Yo he hecho triple bogey. Pero bueno, hoy podía pegar hierro 2, y yo he pegado la madera 3, y la he empujado un poquito, y me he dado otra a la derecha. Bueno, mañana, ¿cuál es la idea? Sumar, ¿no? Muchos verdis. Mañana no tengo nada que perder, disfrutar del sol y del poco viento, y hacer verdis mañana. Muy bien, pues, muchas gracias, Pedro. Suerte.